Sudada como taco de tamal, taco de tamal, eso lo acabo de inventar, no, como, como, sudado como tamal, o el tamal sudado, lo que usted quiera. Hola mis queridas gordibuenas, bienvenidas a Gordibuenas Fit Club. Este video es que yo creo que va dedicado para mi niña y mi jovencita interior. Me hubiera encantado que en mi época de andar de parties y de andar de fiestas y de quinceañeras, hubiera encontrado vestidos como los que voy a modelarles el día de hoy. Porque me perdí tantas cosas y me perdí tantas fiestas, este, porque no quería ir, porque nunca tenía ropa para ponerme, porque nunca me quedaba nada. Los únicos vestidos que me ponían eran el de mi tía Lupita, que le mando saludos a mi tía Lupita. No tenía nada de malo, sus vestidos tía, pero, pero pues sí, yo pues quería verme como princesa siempre y pues no había, no había de mi talla. Pues por eso yo creo que me he dedicado a encontrar tiendas de ropa que precisamente atiendan a las mujeres y la necesidad tan grande de encontrar tallas plus y que sean vestidos bonitos, buenos y baratos. Porque con eso post-pandemia está cañón la cosa, ¿tá? Y les voy a platicarte esta tienda que se llama JJ House. Yo ya les había modelado algunos vestidos formales, pero quería renovarlos porque ahora, porque ahora voy a tener eventos en el día más frescos y más como para primavera. Porque después una anda bien bonita como princesa, una bien bonita por fuera, pero por dentro anda sudada como taco de tamal. Taco de tamal, eso lo acabo de inventar. No, como, como sudado como tamal. O el tamal sudado, lo que usted quiera. A uno le suda todito si es que no es el vestido correcto. Así que escogí tres vestidos súper bonitos de JJ House, que les voy a dejar aquí abajo todos los links, ya saben, para que vayan. La tienda me encanta porque tiene tallas súper extensas. El mejor servicio que dan es que te lo hacen a tu medida. Y así tú dices, ¿sabes qué? Porque ya saben que las gordibuenas de repente a mí, por ejemplo, el brazo izquierdo me mide más que el brazo derecho. Entonces cuando una tiene el cuerpo como que medio así, como que medio para allá y como que medio menos para acá. Hay veces que los vestidos, aunque sean talla 3X, no te quedan bien. Esta tienda, tú te mides, te dices, ¿sabes qué? Quiero el vestido con las mangas más grandes y la cadera más chiquita. Te lo hacen a tu medida. Así que vayan, se llama JJ House. De verdad, es una calidad muy buena. La calidad de las telas, de los forros, los zippers, obviamente son superiores a todas las otras tiendas porque son para fiesta. Así que cuando tengan una fiesta o algo importante, aquí es la tienda donde comprárselo. Entré a la página de JJ House y me encontré con esta chulada de vestido. Como pueden ver, tienen en todos los colores y de verdad que fue uno de mis favoritos. Así que vamos a ver cómo se me ve. ¡Tarán! Yo escogí este vestido para un evento muy, muy elegante como alguna alfombra roja que tenga o algún evento importante. Pero que este evento sea de día porque es un vestido pesado, es un vestido muy elegante. Pero a la vez es un vestido de tul, o sea, no está tan caluroso. En la parte de enfrente solamente tiene estas copitas y va sin brasier, como pueden ver aquí en la espalda. Y eso hace que el encaje se aprecie muchísimo más. Las mangas son tres cuartos que las gordibuenas nos ayudan mucho para poder simular una cintura más pequeña. Y precisamente en la cintura tiene este cinturoncito de brillantes bien bonito. Tiene muchos detalles el vestido. En la falda del tul también tiene como brillitos, pero son como muy pocos. O sea, no es como que demasiado brillo. Y el largo del vestido me encantó porque vas a trapear el piso, sí. Pero la verdad es que se ve súper elegante como de princesa. Ese tipo de largo a mí me fascina. Aunque pues hay que saberlo caminar porque después una se enreda y te puedes hasta caer. Pero bueno, este vestido, ay, vean nada más. Es hermoso. Y este vestido es el vestido perfecto para las gorditas. Que tiene cuello V, manga tres cuartos, acentuada la cintura. Y se le ve solamente una pierna que es muy sexy. Y tiene ese corte A que nos favorece a todas las gorditas. Así que me lo pedí. Pero yo lo escogí en color rojo. Ahí ven toda la gama de colores que tienen que es muy extensa. Y así se ve. La tela es una tela ligerita que también me gusta mucho para eventos de día. Y el corte asimétrico de la falda como que le da un poco de aire más fresco al vestido. No tan, tan, tan formal. Aunque sí es un vestido muy bonito, muy formal. Y vean qué bonita figura hace también por la parte de atrás. Con el cinturón y la cola del vestido que obviamente vuela cuando caminas. En la parte de enfrente te ayuda a adelgazar mucho porque tiene cuello V, mangas tres cuartos. Que ya saben que es la combinación perfecta. Las mangas son de una tela más ligera, mucho más frescas que la del torso. La del torso pues tiene como más refuerzo en la tela. Como si tuviera... Bueno, tiene obviamente el forro. Tiene este cinturón que te ayuda, como les digo, a simular la cintura. Y la tela está mucho más fuerte que pues obviamente nos agarra mejor, ¿verdad? Y nos hace una mejor silueta el hecho de que tenga forro. Pero precisamente me gusta que en las mangas esté ligera y también en la falda. O sea, que nos agarre donde nos tenga que agarrar, ¿no? El corte de la falda también por enfrente nos da una figura muy bonita. Te larga las piernas. Y pues la verdad es que este es de mis vestidos favoritos. Ustedes saben que amo el rojo. Así que esta prenda me la voy a poner el día del cumpleaños de Harrison porque... ¡Ay! Está hermoso el vestido. Que por cierto también no me aguanté y le compré esta como torerita a Hannah. Pero está bastante grande así que me voy a tener que esperar a que crezca para podérsela poner. Pero miren qué chulada de abriguito. ¡Ay! Y me atreví por primera vez a pedirme un vestido como de este estilo. Honestamente pues yo no lo había probado. Como que se me hacía un poco más para edad, más madura. Pero ya soy mamá de dos. Así que dije, ¿por qué no? Me lo voy a probar. A ver qué tal me veo en él. Y este es el resultado. ¡Tarán! En mamá luchona, elegantona y todo lo que termine en ona, tragona, nalgona, pura belleza. Sí es un vestido mucho más serio de los que yo acostumbro. Pero lo pedí porque esta faldita tapa la pancita que aún tengo. Y me gusta, creo que es un vestido sí definitivamente para un evento de día. El color azulito también me parece que está fresquecito, está rico, está bonito. Y en la parte de atrás también tienen la faldita que nos ayuda a disimular las lonjitas. Entonces creo que me gustó. El detalle de las mangas también tiene aplicaciones súper bonitas. Es como transparencias. Pero estas florecitas que se ven muy bonitas. Me gustó mucho el escote. Que el escote lo tiene como muy arriba. O sea, sí te sujeta mucho, mucho las boobies. Y te tapa cualquier imperfección que tenga uno. Y tiene estos plizados para ayudarte a disimular precisamente el área de las boobies. El cuello UV. Y en el área de la faldilla de la cintura tiene estas aplicaciones también de florecitas. De verdad es que es un vestido muy elegante. Aunque tengo que decir que esta tela se arrugó muchísimo. Batallé bastante para poderla planchar. Así que tomen sus precauciones en eso. Y algo que me gustó mucho y que tienes que fijarte en un vestido bueno. Y que es un vestido para fiesta. Es la calidad del forro que tiene el vestido. Y el forro de este vestido está súper rico. Porque está suavecito en la piel. Pero sí te da un ajuste muy bueno. O sea, casi como si fuera una mini faja. ¿Verdad? Para eso es el forro. Para poderte dar un agarre. Y los acabados están de verdad muy bien. De muy buena calidad. Y el largo de este vestido que es como a la rodilla. Para las que no les gusta enseñar mucho, las piernas. Que este vestido prueba completamente que las gorditas también nos podemos ver elegantes, bonitas y preciosas. Bueno, mis queridas gordibuenas. ¿Qué les parecieron los vestidos? ¿A poco no son maravillosos? Son hermosos. Les recuerdo que vayan a JJ House. Todos estos vestidos son de ahí. También les quiero recordar que pidan sus vestidos con tiempo. Porque vienen los vestidos desde China. Entonces, se tardan en llegar. No hagan confianza porque no las quiero encueradas en el día de la fiesta que no les llevo el vestido. Por favor, suscríbanse si les gusta aquí lo que están viendo. Comenten aquí abajo cuál fue su favorito. Y no me despido sin antes decirles que más vale ser una gordibuena que se vista como princesa, aunque coma como reina, a ser una hater. Que no coma, no goce, no viva y que no se teina. ¡Pau! ¡Pau!